Cuando os canséis, un poquito más Ok Pues nada gente, habrá que salvar la humanidad Se llevó sus pinturas, pero no había sitio para Jessica Qué hijo de puta tan romántico Vale ¿Qué significa esto? Si pulso la X, gasto 2, pero no tengo que hacerlo ¿O qué quiere decir eso? Tengo 21 horas Sí No me rento una mierda Hostia, ahí ya está Jessica Mierda, ya no quedan cuadros Lo han destruido todo La One, encontré a nuestro coleccionista Pero no hay rastro de su colección La One Eh, ¿estás ahí? Dios, Aiden Vale, una cosita rápida Aquí no hay nada excepto una botella de whisky y otra de vodka Al menos el whisky es bueno A Juan le gusta el whisky bueno Igual si lo emborrachas como un piojo, se relaja y suelta algo ¿Sigue en la taberna? Lo vi salir Parecía que se dirigía a la nave, probablemente a sus aposentos Vale, iré allí No, ya lo he comprobado Que si haciéndolo rápido perdía dos ganzúas o no Pero... Pero... Pero en efecto Lo pierdes Sí, no, si lo haces rápido En plan, la de saltarte Saltarte la animación pulsando la X Mira, vale, gracias Tienes un Huracet Pero... Vale, vale Venga, vale 23 lo he hecho y me ponía que tenía 21. No, 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 no. 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 Esto no era así ni de coña, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo paso Sí, yo paso también Ya estoy fatal Menuda panda de fracasados Aiden, ¿juegas? Sí, venga ¿A qué? No te dejes liar Acabarás muy borracho y humillado Aiden, cuanto más hablamos Más tiempo le damos a este gruñón para retirarse ¿Juegas o no? Venga, sí Jugamos Vale Venga Ese es mi chico Las reglas son muy sencillas O bien respondes a una pregunta muy personal sobre ti mismo O aceptas un reto Vale, así que si no quiero contestar, ¿puedo elegir el reto? Ya quisieras Nosotros decidimos si verdad o reto Si no haces lo que te pedimos, bebes Así que... ¿Te has acostado con alguien debiledor? No ¿Va? ¿En serio? Igual es un tipo con principios Primero enamorarse y luego todo lo demás Sí, buena suerte No todos son igual que tú, Rowe Vale Te toca A ver Quiero verte jugar Jódete ¿Qué quieres decir? Voy a beber Olvídalo ¿Tocas algún instrumento? Da igual Voy a beber Siguiente Tocaba el ukelele ¿De verdad? Con Egas He dicho que siguiente Aiden Tú le preguntas a Rowe y... Te reto a que le pidas a Rowe que cante Es... Espantoso No entiendo Es que... Bueno, bueno... Un reto A ver qué tal cantas, Rowe Tú lo has querido Juntos Café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos Un día entre dos De broma Entre las dos No lo soy yo, ¿eh? Si tú eres así Qué suerte Que ahora estés junto a mí El pavo de detrás En plan ¿Qué haces? Dios santo Mátame antes de que tenga que volver a escuchar otra nota Fum, chico Muy fuerte Bueno Ya basta ¿Quieres preguntarle algo aquí a la maestra asesina? Siempre me he preguntado por esa lista de objetivos Cállate, Rowe No te toca Después de escapar de Wals ¿Qué hiciste? Uh, esa es chunga Hice todo lo que tuve que hacer para sobrevivir ¿Cómo qué? Esa es otra pregunta Bebe No Solo te está obligando a responder a la primera ¿A quién le importa lo que haya preguntado? Empezó mucho antes Cuando escapé de Wals Frank me ayudó Me enseñó que podía hacer algo más con mi ira Por aquel entonces pensaba que me iba a unir a ellos Que me convertiría en una corredora nocturna algún día ¿A quién quería engañar? Los barrieron en la torre VNC Frank los perdió a casi todos Los corredores nocturnos cayeron Y Frank se dio a la bebida Perdió la esperanza en la vida En sí mismo Y por eso No soy una corredora nocturna Pero al menos tengo mi lista Buenas noches No, no He hecho la pregunta que no debía Esa es la belleza de este juego peregrino Tarde o temprano Haces la pregunta que no debes Nos vemos pronto supongo Pallo Ahí estás Ah, gracias Gracias por el vodka Gracias Bebamos Por mí Y por otro año más En este agujero Infecto No eres lo peor ¿Sabes? ¿Por fin me estás cociendo, cariño? Ah, es que hay cabrones peores que tú Y estoy borracho ¿Dónde está el agua? La vi contigo Jugamos a un juego Y le hice la pregunta equivocada Acerca de su vida Después de que escapara de Waltz Ay, payo, payo La hiciste pensar sobre el pasado Escucha No te voy a contar esto porque me gustes La verdad es que no sé por qué cojones te lo voy a contar Pero nunca Nunca le preguntes al agua por su pasado ¿Lo pillas? Bien Ahora piérdete Es mi cumple Ok Perdón ¿Puedo ir ya? Parece que sí ¡Hátalo! ¿Puedo ir ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!